familia que tal martes 7 de junio celebración memoria de Ana de San Bartolomé de Ata fue una religiosa carmelita mística discípula predilecta de Santa Teresa de Jesús proclamada la libertadora de Amberis Bélgica ya que debido a sus oraciones Dios salvó la ciudad del ataque de los herejes holandeses evangelio para este día Mateo 5 13 16 en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se vuelve sosa con que la salarán no sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente vosotros sois la luz del mundo no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del selemín sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro padre que está en el cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús como cristo mismo sus discípulos deben de ser la sal de la tierra y la luz del mundo en una ciudad visible como ésta pero también en las ciudades donde ustedes y yo vivimos la sal significaba en la cultura bíblica la sabiduría de la vida que consiste en conocer y cumplir la voluntad de dios hemos de ser sabor hemos de tener sabor no puede ser un cristiano desteñido y sin sabor el sabor lo da cristo el sabor es la vida el sabor es lo que genera y penetra en la cultura y en la historia donde vivimos en nuestra iglesia en nuestra parroquia pero también en nuestra familia señor que sea sal en esta tierra para darle sabor de ti a la historia que hoy vivimos un abrazo bendiciones dios los acompañe